Bueno, esta es la situación que se está viviendo en la frontera de Venezuela, principalmente Venezuela con Colombia. Está con nosotros Ramiro Escobar, el ex periodista internacionalista, que le vamos a preguntar cuáles son sus puntos de vista respecto de lo que ha sucedido en estas últimas 24 horas. Se han intensificado en realidad los momentos de tensión en esta resistencia, como hemos visto por parte de la Guardia Nacional, de permitir que ingrese la ayuda humanitaria, que termina siendo el bastión ahora de Juan Guaidó de exigir que se permita el ingreso. Bueno, gracias por la invitación. Es verdaderamente bien triste lo que ha pasado por varias razones. Primero, porque la ayuda han entrado. Segundo, porque incluso ha habido muertos y heridos. Y tercero, por esa imagen terrible de unos camiones incendiados que trataban de hacer entrar ayuda a territorio venezolano desde Colombia. Un hecho sobre el que incluso hay versiones encontradas. Sí, porque estos camiones, ahí los estamos viendo en imágenes, son camiones que están todavía del lado de Colombia. ¿No? De acuerdo, están en territorio colombiano. Pero hay controversia sobre esto, pero esto también revela parte del problema, ¿no? Que es una guerra mediática de versiones. O sea, es una guerra política. Lamentablemente creo que todo el operativo humanitario desde el comienzo tenía una fuerte connotación política que hizo que incluso la Cruz Roja Internacional, que habitualmente lidera esas operaciones, no quería participar. Decidió no participar y argumentando algo que yo creo que es atendible. Hay cuatro principios para hacer entrar ayuda humanitaria. Independencia, neutralidad, humanidad e imparcialidad. Entonces ellos decían, tres de los principios no se cumplen, ¿no? Que son imparcialidad, independencia y neutralidad. El primero sí, que es el fundamental, pero ese primero puede no funcionar si los otros tres no funcionan, que es lo que parece que ocurrió. El concierto, si tú recuerdas, incluso cuenta con la presencia de presidentes latinoamericanos. Yo no recuerdo haber visto un concierto benéfico donde se presenten tres presidentes frente a la multitud, lo que obviamente le da una connotación política a mi juicio excesiva y avizoraba para mí tristemente que esto iba a pasar, ¿no? Iba a haber un día tumultuoso, tormentoso, violento y en la entrada de una humanitaria que por lo general es una operación que tiene que contar con un cierto consenso y por eso lo hace una entidad neutral como la Cruz Roja, que para eso se inventa, ¿no? En ese caso la propia Cruz Roja había tomado distancia. Incluso en el momento que se pretende hacer entrar la ayuda humanitaria de Venezuela, había gente que se puso el chaleco de la Cruz Roja, no siendo parte de la Cruz Roja. Entonces hay una serie... Hay una serie de situaciones que uno no termina de entender, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la situación que se vive en Venezuela es dramática. Es dramática y se tiene que entender. Y que esta confrontación política tiene en medio, ¿no? A una gran parte de la población sufriendo las consecuencias. Eso es lo principal y eso debió ser lo prioritario. Y para eso había canales para hacerlo que debieron explorarse antes. Por ejemplo, hablar con la ONU, hablar con la Cruz Roja, ver cómo se podía montar un operativo para que esto realmente ocurra. El propio Maduro, meses atrás, desde hace dos años más o menos, ha estado pidiendo ayuda en medicinas de la ONU. Ha aceptado ayuda de Rusia. Claro, Rusia es un gran aliado, ¿no? Pero el asunto que es prioritario, la ayuda tiene que llegar. O sea, ¿tú consideras que desde el momento en que se politiza esta necesidad de ayuda humanitaria que hay que hacer llegar a Venezuela termina yendo en contra de la misma ayuda necesaria? En todo caso, implica un riesgo y ahora se ha visto cuáles son las consecuencias. Entonces, el régimen de Maduro es un régimen tambaleante en problemas. Un régimen tiránico que no debe continuar y que tendría que llamar elecciones. Pero todos los operativos que se han hecho para tratar de sacarlo han fallado. Y este ha sido uno más. Y lo que a mí me parece más lamentable es que se haya generado violencia, que hay que ocasionar muertos y heridos y al final no haya entrado la ayuda. Me parece que entraron uno o dos camiones. Entonces, el propio Guaidó hace unas horas, al final del día, en un acto casi de desesperación, dice que todas las opciones están sobre la mesa. Algo que había dicho Donald Trump y que insinúa una intervención militar. Pero horas después se da cuenta de que es una propuesta muy controvertida y dice que hay que hacer un cerco diplomático. Porque en realidad propiciar o llamar una intervención militar agravaría las cosas. Ahora, bueno, la presión internacional también es muy fuerte. Es muy fuerte. La posición cada vez más radical que está tomando Nicolás Maduro empeora la situación. Romper relaciones con Colombia, amenazar con, de repente, disparar contra estos buques de Puerto Rico que creo que están tratando de ingresar también. Pero hay dos buques de la Armada Venezolana que han prácticamente acosado a un buque que viene de Puerto Rico y que ha tenido que regresar a Bonaire, que es una isla del Caribe, del territorio de los Países de Bajos, porque no la han dejado entrar. Entonces, todas esas cosas se pueden evitar cuando hay una mínima negociación con un organismo neutral como es la Cruz Roja. Ahora, Maduro, ¿querrá conversar, cederá, permitirá que ingrese la ayuda humanitaria? Porque eso es lo que vemos del otro lado, ¿no? Es más, lo vimos bailando salsa con su esposa en una situación tan difícil que está viviendo. Es un acto de pedatería, francamente, escandaloso después de que había muertos y heridos, ¿no? Claro. Pero ahí no hay que olvidarse de algo, ¿no? Juan Manuel Santos logró una negociación con la FARC y logró un resultado. Estamos hablando de dos fenómenos distintos. En un caso un grupo fuera de la ley, en otro caso un gobierno instalado ilegítimamente en el poder, pero que ha dado señales de debilidad y eso es lo que algunas personas no entienden, ¿no? Pedir ayuda a la ONU es una señal de debilidad. Que debió aprovecharse inmediatamente. Exactamente. Debió aprovecharse porque ahí habría un camino para, en primer lugar, atender las necesidades que existen dentro. Exactamente. Y no solo eso. Jorge Arreaza, el canciller de Maduro, hace unos días, en este mes de febrero, ha pedido un diálogo con todas las opciones sobre la mesa, utilizando las propias palabras. Yo no sé si Jorge Arreaza tiene la total autorización de Maduro para decir eso. Pero la diplomacia, como he expuesto en un artículo que he publicado hace unos minutos en La Mula, ¿no? Hace entrar posibilidades en cabezas duras, ¿no? Estados Unidos ha negociado con los talibanes. Con los talibanes. Con un grupo criminal. Y es que ese es el camino. Claro. O sea, cualquier acuerdo y negociación y diálogo siempre va a ser mejor que cualquier confrontación y más aún si es armada. Exactamente. Pero hay una confusión acá. La gente rechaza el diálogo porque efectivamente los intentos anteriores han naufragado. Pero no es lo mismo el diálogo que la negociación. La negociación implica ceder. Y Maduro no está en condiciones de exigir. Tiene a buena parte de la comunidad internacional encima. No a la mayoría, pero sí a los países más poderosos. Entonces, ha dado muestras de debilidad que creo que no han sido leídas con calma por personas que piensan que la única manera de sacarlos es con violencia. Ahora, Juan Guaidó tiene como parte de su activismo político en estos últimos días de llamar sin tener que provocar a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, a manifestarse a la población y pedirles que se vayan sumando a esta especie de liberación del yugo de Nicolás Maduro. Incluso hemos visto que algunos miembros de la Guardia Nacional han dejado sus filas y se han pasado en apoyo a la población. Se han ido al lado de Colombia en estos casos. Esto también muestra que internamente dentro de las Fuerzas Armadas de la Policía hay también facciones divididas. Eso es otro punto que debería aprovecharse. Eso es exactamente lo que estoy comentando. Una muestra de debilidad es que hay 60 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y también algunos policías en ese grupo que se han pasado al lado colombiano y han desertado. Pero hay que entender qué es la Guardia Bolivariana. La Guardia Bolivariana no es exactamente el ejército. Es una facción del ejército encargada de la seguridad territorial. O sea, quienes no han desertado hasta ahora son grandes jefes militares, jefes militares de peso. Es que estos jefes militares que en algún momento tomaron una posición fueron inmediatamente intervenidos, incluso muertos en situaciones que deberían ser materia de investigación. Hay más de uno en tercer lado y hay uno que es Carvajal, que es el jefe de inteligencia, que es el único jefe militar de relevancia que ha renunciado. Pero incluso eso demuestra que hay rejebrazamientos en el régimen. Es decir, el dato más relevante de ayer probablemente si ese, 60 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos policías en ese grupo de 60 habrían desertado. Ese es un dato relevante porque muestran que el régimen no las tiene todas consigo. Pero creo que el objetivo fundamental de hacer llegar ayuda humanitaria es el que se debe priorizar. Y hay vías, hay vías. Hay mensajes desde la Cruz Roja Internacional, desde el Comité de la Cruz Roja Internacional, en el sentido de que han tomado distancia, pero que en otras circunstancias se hubieran venido. Hay un problema acá, que para que la Cruz Roja entretiene que haber anuencia del gobierno. En este caso no la hay, pero si hubiera una negociación previa, si hubiera presión política, si la Cruz Roja dijera, estamos dispuestos a hacerlo si nos autoriza, esa también es una forma de presionar al gobierno venezolano. Pero todo eso no se exploró, se entró en una espiral. Hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, cuatro presidentes en un concierto benéfico. Y yo no recuerdo haber visto eso, ¿no? En los conciertos benéficos no van los presidentes. Ahora, queremos mostrarte una fotografía que da cuenta de un miembro de la Guardia Nacional, ahí la vemos, de la Guardia Bolivariana, ¿no? Que está buscando protección del gobierno de Colombia, ¿no? Y esas son una serie de imágenes que han estado difundiéndose a través de las redes sociales, grabadas por la gente que ha estado siendo testigo en ese momento de la situación que se vive por parte de ellos también. Claro, es terrible eso, ¿no? Incluso gente sumida en las lágrimas, ¿no? Por lo desesperante de la situación. Venezolanos suplicando a la Guardia Nacional que les permitan dejar pasar la ayuda humanitaria, ¿no? Exactamente, pero eso hubiera sido evitable si es que el operativo se hacía distanciándose de la presión de Estados Unidos, por ejemplo. Distanciándose de toda esta parafernalia montada para que vaya el presidente Piñera, vaya el presidente Edanduque, vaya el presidente Mario Abdó. Eso ya deja de ser un operativo meramente humanitario. Ahora, pero esta iniciativa de un gran grupo de importantes artistas tratando de expresarse también a través de la música y protestando frente a la situación que se vive en Venezuela no está mal. No, para nada está mal. Yo creo además que era totalmente lícito y elogiable, ¿no? O sea, es decir, que Sanz, que Carlos Vive, digamos que varios, Miguel Bosé, son personas que merecen todo mi respeto y además que en otros casos se han jugado por causas humanitarias. O sea, el problema es por qué eso se asocia a la presencia de presidentes, ¿no? Al monitoreo de alguno desde Washington por la vía de Donald Trump. O sea, si se quería hacer un concierto benéfico o no, si es un concierto benéfico para Bangladesh, por ejemplo, ¿no? O para otras causas, para terremotos. Entonces hay un poco de impericia en el manejo de las relaciones. O el camino que han tomado probablemente no tenga los resultados que esperaba. Mira, a mí lo que me parece es que el grupo de Lima y Guaidó y todos los que estaban en contra de que salga Maduro, que es algo que creo que debe ocurrir porque su permanencia del pueblo es un problema y debe llamarse elecciones nuevamente, ¿no? Y sobre todo los países de América Latina deben tomar un camino más autónomo. Deben presionar, como hizo el grupo de Contadora en los años 80 para acabar con las guerrillas latinoamericanas, centroamericanas más concretamente. Pero, por desgracia, Estados Unidos ha montado todo un aparato, ¿no? Toda una estrategia, ¿no? Para de algún modo volverse, convertirse en el jefe de la oposición internacional, ¿no? Y eso genera problemas porque eso le da municiones a Maduro para decir que es el imperialismo, que es la oligarquía, etcétera, ¿no? Entonces... Avive el discurso que ha... Avive ese discurso autoritario, ese discurso vitriólico, ¿no? Y cuando se presenta un operativo de este tipo que debió haber sido más neutral, vía una presión política diplomática previa, ¿no? Coordinando con organismos más independientes o con organismos independientes que están acostumbrados a hacer este tipo de operaciones, ¿no? El resultado hubiera sido más viable, ¿no? Pero ahora... Y esa ayuda hubiera llegado realmente al propósito, a la gente que lo necesita en estos momentos en Venezuela. Claro, y eso es lo importante acá, es lo que quiero resaltar, ¿no? Lo importante es que la ayuda llegue, lo importante es que la ayuda llegue. Y entonces acá yo, desde hace unos días, lamentablemente disoheré que el riesgo de que esto ocurriera estaba allí, ¿no? Porque era demasiado, demasiado presente el influjo político, ¿no? Bien, Ramiro, te agradezco mucho por esta conversación. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pase en las próximas horas. Todavía la situación es incierta y esperemos que se encuentre una vía de diálogo que permita, en primer lugar, el ingreso de esta ayuda humanitaria y, en segundo lugar, que terminemos viendo un desenlace, un encarrilamiento nuevamente de Venezuela hacia la democracia con nuevas elecciones. Eso todavía probablemente va a tomar mucho más tiempo. Yo solo quisiera decir que para mí lo principal es atender las necesidades de la gente. Y obviamente eso tiene una connotación política y eso obviamente implica por nuevas elecciones y por la salud de Nicolás Maduro en el poder. Pero si se quiere lograr, se tiene que poner en marcha una estrategia de inteligencia diplomática y política mucho más afinada. Bien, Ramiro, gracias por esta conversación. Ramiro Escobar ha estado conversando con nosotros, periodista internacionalista, respecto de este tema. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. ¡Viva!